三ג vnia y y or el guard crector con los que con los calle y la gente local cuando ya estemos en el diseño. No quisiera que haya gente que no es parte de nuestra comunidad que esté tomando las decisiones en cuanto a qué se va a realizar durante el diseño, porque les puedo asegurar que lo he visto en el pasado. Todas las comunidades que están involucradas en la revitalización de las lenguas tienen distintos problemas a los que se enfrentan. Por eso es tan importante escuchar a cada una de nuestras comunidades indígenas, nuestros pueblos indígenas, y pagarle a la gente lo que vale, particularmente a nuestros ancianos. El tiempo y los conocimientos de nuestra gente es precioso, es algo muy importante. Y también es importante que apoyemos a los esfuerzos y los movimientos por medio de las clases, ya sea en línea, en las clases, de manera presencial. Como ya les dije, hay que apoyar a todos los activistas y todas sus ideas. También hay que reconocer la importancia de las tierras de nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!